y hola muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo directito que tal como estamos comandamos si vamos a continuar con Assassin's Creed Unity este juego que tuvo muchas críticas porque aparecieron muchos bugs pero bueno sin nada más que añadir simplemente vamos a entrar y porque por aquí lo voy a estar cortando más o menos por aquí si no es que al inicio y ahí veré cuando lo rescua lo que normalmente hago es agarrar, resubir los directos a YouTube y en YouTube recortar ya ni siquiera los directos grabo en ocasiones especiales como un video que vas a ver prontamente acá en YouTube vas a ver un video sobre el proyecto IMSS Bienestar así que si te interesa estará disponible a partir del 14 de septiembre si en efecto el 14 de septiembre estará disponible por ahí en YouTube así que pues nada qué onda Crimson, suerte ahí en el estudio ¿Puedo comprar más cafés en serio? ah no, es una tienda, estoy teniendo ah no, es una tienda, estoy teniendo claro, eso en el discreto del de la parte de los milagros Buenas tardes. 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 Es que no es solo uno. También hay que tener en cuenta eso. Aguantad la posición. No sobrevivirán. No se puede. Puede ser que tengas el timing. Normalmente estoy en el Watch Dogs. Ya voy en el Watch Dogs 2. Voy a jugar hasta Legion también. Ahí por ejemplo jugué el Project Hospital. Pre-Hospital. Muérete ya, desganciado. Muérete. Se chingaron al diablo. No, no creo que lo juegue. Menos en directo. Porque van a querer jugar conmigo. Y no quiero jugar con gente. Ya lo mencioné ayer. Así que... Aviso. Cuando yo esté jugando un juego los martes. Que no sea... Assassin's Creed Watch Dogs o alguno por ahí. Simplemente... No quiero jugar con nadie. ¡Atrás! ¡Nada de venir por aquí! No sé qué es eso. ¡No! 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 Ya lo buscaré. Si me interesa, pues ya vería yo si lo puedo. ¿Qué ha pasado? Los de mí están subrebando por todo el distrito de nosotros conmigo. ¿Por qué no tengo otra VIEW? No, así tipo Mortal Kombat y así. Se me hacen muy repetitivos, puedo jugar dos partidas y ya, nada más. Soy mucho de que si no me gusta un juego, pues no te lo vuelvo a jugar, güey. Más que Mortal Kombat y el Street Fighter y varios otros por ahí. Keno Fighter, no sé qué otros. Me han tomado la historia. Ya, pero si es pura pelea, güey, no. No, en absoluto no. O sea, soy raro, ya sé. Me vale verga. Ya, pero lo haría en otro momento. Ahorita en esta parte no quiero hacer cortes porque, como dije al principio. Estabas. Estos directos cuando estoy jugando los juegos que quiero subir a YouTube. Nada más agarro, exporto el directo a YouTube y lo recorto en YouTube. Ya no hago edición. Ya no hago grabación como tal. Bueno, pues, sí, estoy seguro. Rock, pop, electrónica, de todo excepto bachata, reggaetón, la mierda de banda y sus subgéneros. El reggae más o menos. Sí, 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 el reggae es el tipo jameitino, güey. Sí, sí. O sea, no lo escucho tanto, pero sí te puedo a todos. Sí, es un estilo de música que no me disgusta, güey. Más bien me relaja. Más o menos. Pero en inglés, en español es una caca, normalmente. Pero para música es la que yo hago. Sí, desgraciadamente sí, pero no escucho su música. No, 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 no. Desde aquí, con la... Falso. O sea, sí me lo hubiera podido chingar, claro, pero como no tengo el... No tengo hoja fantasma. Aquí, encontradlo. ¿Será? No, es que no atraviesa. No alcanza, güey. Porque contra mi voluntad lo conozco, güey. De algunos directos y videos de un creador de contenido llamado... Nexos HD. Y uno de sus amigos escuchaba música de esa. ¿Eres fan a Ferrimo? Pues lo siento, güey. Pero es una caca. Nada más falta que haga una canción con temática de Crotolamo. O no, güey. Ajá, exacto, pues. Ah, pero es que, pues, a mí no me gusta. Absoluto. Ve, yo te voy a poner una muestra de las canciones que yo he hecho... ...en los últimos días, güey. Para que, pues, veas el estilo de música que a mí me gusta. No en español. Pero, pues, estas me encantaron. Me prefiero ser pa' la bola que es. A ver, esta justamente fue la última. Esta yo la hice. No toqué los instrumentos, pues. O sea, yo uso una IA para hacerlas. Ajá. Está chis, pues. O sea, está buena. Me gusta. Y eso que le pedí a la IA de que, pues, me la fuera diciendo. Le di los... Este... Los instrumentos nada más y el estilo. Pero está bastante bien, güey. Ahí está. La última con letra, güey. Me encantó. Fue esta. Fue esta. Fue esta. No lo he jugado, güey. Pero sí sé cuál es. Tu risas y palabras. Me encontré enamorado. Eres más que una amiga. Luz que mi día ilumina. Y unas canciones nuevas para el canal, güey. Que de vez en cuando voy a poner, pues, por así. Esta. Electro House. No sé quién es o qué onda. Pero se llama Zuno. Zuno IA. Así lo puedes buscar en Google. Suscríbete. Don't not mention chat. Ringo. Repet. Número 4. Suscríbete. Don't not mention chat. Twitch. 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 Suscríbete. Don't not mention chat. Esa y esta también la otra. No. Es que esta. Ah, men. ¿Qué andas, Sam? Está haciendo... No. Y así hay varias que he hecho. En total han... He hecho como 80 o 85, güey. Warhammer. Ah, ok, ok, ya. Warhammer. Con H. En vez del espacio. Y doble M. No, no te preocupes, hermano. No, no pasa nada. A ver, déjamela buscar. Creo que descargué la canción. No, la descargué. Decían dormirme temprano. Chales. Si te mandaron a dormir temprano, me imagino que fue demasiado fuerte, güey. A ver, te pongo la canción que salió ayer, güey. Para que veas. Para que veas que tan chida es la IA. Ahí va a sonar 13 algo. Esta fue la que me pidió el Sam, o sea, el Asmodeus. Yo no soy fan de la banda, a ver. Que ya eres de alguien más. Mi alma te extraña y más me duele pensar. Que a mi lado ya no estás. No sé qué más pensar. Mi alma vacía está desde tu partida. Yo estaré aquí y no te preocupes con mi gallito. Mi alma pensada que seguirás a mi lado. Por el resto de mis días en esta vida enamorado. Y yo seguiré pensando. Está dolido. Es que... No sé. Te trate bien, pero algo está claro. No te amará como yo. Este es el enlace, güey. Si la quieres escuchar ahí afuera, güey. Ya después te la paso descargada, güey. Me pongo a llorar al ver que a mi lado no estarás. Eras mi mundo entero. Ahora alguien más es dueño de tu vida. No sé. Yo como no soy de música de banda, pues... Ya no me agrada del todo. Y así es como deberían escuchar. Pero un poco más dolida. Ok. Ok, ok. De hecho lo puedes hacer tú. O sea, puedes hacer una versión tú. Con esa que te di. Con el enlace que te di. Soy fan de la música movida. O sea, baile en las palmejas. A ver, déjame ver otra. Es que, güey. O sea, cuando empecé con la ya... Escucha, güey. Leon Álvarez. Ya. Este es el evangelio de los caídos. Encerrados en sueños permanentes. Ensemblando sus filosofías perdidas. Con piezas de recuerdos rotos y ausentes. Caminan entre sombras sin velo. Este es un estilo emo rock. O sea, está en God, güey. O sea, me encantaron. Y esta se la dediqué a mi ex. La desbloqueé de Instagram. Nada más para mandarle uno de los enlaces. Le mandé dos enlaces. Pero... Dile a tus amigos y familia... Todos andando... Están buenísimas, güey. No me sapo Pepe. No me sapo Pepe. No me sapo Pepe. Déjate como la última... La que estoy poniendo... Cuando estoy, este... Iniciando directo, güey. Creo que era esta. No, esta. O sea, esta la escucho mucho antes de empezar directo, güey. La descubrí que no tengo límites. Es una ambición. Escapado para enfrentar la competición. Sabe que fama y dinero no siempre están a la vista. Pero él no se rinde. Persigue sus sueños sin cesar. Desvela la noche. Buscando inspiración. En la oscuridad aún brilla. Zuno y A. A ver, te explico. O simplemente Zuno.com. Así solo llega una vez. No quieren que ganemos. Pero lo haremos de todos modos. Si lo haremos de todos modos. No quieren que ganemos. Pero lo haremos de todos modos. Si lo haremos de todos modos. Sugerencia que di ayer en el tutorial que grabé. Hazte una cuenta. O ten una cuenta de Google. Que no uses. O que uses muy poco. Este. Y inicia sesión con esa cuenta. Ahí en Zuno. Así que, pues. Para tomar en cuenta, güey. 5.8 kilos. Con un solo dedo. Se siente como quedarse sin mano. Estás loco, güey. Ah, y no sé si conozcan la. La de Good Morning World. Esta. Es justo esta, güey. Del anime Doctor Stone. Esta yo no la hice, obvio. Pues yo hice una versión en español. Que la llamé simplemente Buenos Días Mundo. Pero inicia de diferente. No inicia tan pesado, güey. Buenos días, mundo. Cuántas noches se ha retropezado. Mis pies cansados solo cuentan. El peso del dolor acumulado. Tras noches largas y sin fin. Espero un nuevo amanecer. Un paisaje que me mantenga. Luchando un día más por ver. La montaña sagrada. El palacio verde. La cueva del ermitaño. El cielo en su borde. No hay límites que me frenen. No hay vuelta atrás. Hasta las estrellas. Todo voy a alcanzar. Buenos días, mundo. Desplacando las sombras que me ahogan. Haciendo de los mitos. Rutina cotidiana. Guiado por piedras. Cubiertas de musgo. Ampliando el horizonte. Sin excusas y retazos. Por más que caiga y me... O sea, para que veas lo que puedes llegar a hacer. Este... Y esto lo dominé en dos meses, güey. Siento como la mierda. Después de... Semejante de robot. Semejante es con J, no con G. Porque... La adicción, güey. La adicción. Acuérdate. Redacción. O sea, no es lo mismo poner cajón con J que con G, güey. Mames. Un claro ejemplo que decía mi madre, güey. A ver. O sea, es que hay canciones. Y siempre que puedo sacarlo aquí, lo saco de nuevo, güey. Que me enamoré. Cuando las escuché por primera vez. Cómo salieron, güey. A la madre. A ver. ¿Qué luces del camino? Era la dos. La dos. Aquí están. Lo puse así. No mames. Esta como la adoré cuando la escuché. Esta como la adoré cuando la escuché. Desde Mérida hasta Tetetitán. Bueno, me siento cansado. Es que... Es hermosa, güey. O sea, es que cuando... Eh... Hago la canción. O sea, escribo una letra. Le pido a Charly Pepe que me la escriba de una buena manera. Para una rima. O sea, que mantenga una rima rítmica. Este... Güey. Me asegura unas obras de arte. Que... Me encantaron. Pero sí. Sale carito. Poderlas subir a Spotify. Literal. Te lo chequé. O sea, me cuesta... Por un álbum de veinte canciones. Me costaría mil valos. Eso sí. Nada más sería un solo pago. Pero... Eh... Se llevan un... Una buena tajada. Sí. Todo con IA. Todo con IA. Yo lo hago con IA. O sea, hago la... Este... Los textos. O hay veces que me inspiro en otras. Pero voy cambiándole cositas. Porque pues... Eh... La canción como que no cuadra con lo que quiero expresar. Entonces agarro. La modifico. Le pido a Charly Pepe. Que me haga las correcciones rítmicas. Y a Charly Pepe. Me lanza todo. O sea, me lanza... Este... Versos. Coros. A veces hasta puentes. Eh... Y así, güey. Es como... Escrito de canciones. Sí. De hecho, tengo un Word. En donde... Pues sí. Sí. Un álbum. Pero por una canción no he visto. O sea, un... Un single. Que este... Esta es la que subiría yo como un single. Tengo que checar cuánto cuesta. Nada más la... Una sola canción, güey. Porque sí, güey. Sí la quiero subir. El pedo es de que... En las demás páginas. Que he revisado. Te cobran o por mes o por año. Como una suscripción. Y así de... ¿Para qué madre quiero la suscripción? Simplemente te hago un pinche pago. Y esa canción me pertenece. Pero tú la... Tú la distribuyes. Vaya. O sea... Tú la pones en línea. ¿No? Entonces por eso lo tengo en SoulCloud. Sí. Sí. Este... Pagarían por reproducción. O sea... Pagarían punto... No... No sé cuánto. O sea... Pero la... La bronca es de que esa discográfica. Que es CD Baby. Que es la única que... Puedes pagar un solo tajo. O sea... Un solo pago. Al momento de subir las canciones. Este... No como las otras que son suscripciones. Este... Sí se lleva un tajo del 9%. 9% o 19%. No me acuerdo bien. Pero sí es... Problemático luego luego. O sea... No sería problema pues. O sea... Nada más para tenerlo ahí. Es de pago. No, no, no. No. O sea... Tienes 50 créditos. Para usar las... Usar las... Este... Las canciones. Pues hacer las canciones. No puedes lanzarte a hacer canciones infinitamente. Eso sí. Pero pues... Tienes que tener una cuenta. Te registras con una cuenta de Google. Y a esa cuenta de Google te dan 50 créditos. Y esos créditos son diarios. Se regeneran después de las 12 o 1 de la mañana. Que pues ya... O sea... Ya pasaron las 12 horas. Normalmente a esas horas se reinicia el servidor. Y ya. Sí, sí, sí. Jeje. Son 50 créditos diarios. O sea... ¿Por qué crees que yo tengo tantos? Yo no pagaría por una IA que me haga las canciones. Güey, se me ve rojísimo. A la madre. Me voy a lavar la cara. Me pica un montón. Lo metaron. Mientras les dejo cancioncitas. Sí. 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 Tampoco. O sea... Tampoco. O sea... Tampoco. Sí. Sí. ¡Gracias! Puede ser que se te quiera bajar la presión o el azúcar, una de dos, más probable la presión, a mí me solía pasar mucho Si, pero no te lo recomiendo, por si acaso ¿Qué onda BG? No No Es que esa canción sin querer, güey, salió como un tema, pues, bonito, güey, para dedicar en México Ese mote salió de una... ¿Cómo inició? Con esto, güey, poniendo el meme de Deadpool Poniendo el meme, güey, de Deadpool Dije yo, si hay una IA, que, pues, con una imagen, con una foto Pues, puedes lanzar, o sea, puedes hacer un video Te muestra, ¿no? O sea, puedes meter el, o sea, rehacer el video con una imagen Entonces, dije yo, vamos a probarlo Vamos a probarlo, ¿no? Oye, espérate, güey ¡Suscríbete al canal! 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 no no porque los estabas probando tú o sea o sea para recuperarlos tienes que farmearlos de nuevo wey aprende de carter viene deja el directo en segundo plano y se pone a chambear wey esos si son seguidores y amigos a pecado de andy procede a desmayarse no mames amate una coca wey no prepara un vasito con una cucharada de azúcar ya con eso te puede ayudar te lo digo real el destafado antes lo devolví ya no ya no wey y eso que no he pedido este bits en cambio de algo bueno si o sea si me dan mil bits hago directo 15 minutos sin nada ha pasado por aquí chales vergonzoso no es que la sanchita bajó de más si mil bits mantened las posiciones me quito la playera wey me quito la playera wey me quito la playera wey está muerto regalo maravilloso es que te puedes ofrecer algo incomparable que trofeo podré sacarte a ti jaja una limonade jajaja no creo que te sirva a ver mierda ten cuidado asesino son 15 minutos sin playera wey son 15 minutos sin playera wey 5000 bits y me quito lo que traigo abajo y me quito lo que traigo abajo ah es que me distraes wey posiciones posiciones ya el último aprendiz de peli me trajo un regalo maravilloso espero que puedas ofrecer algo incomparable diablo debí adivinar exacto venga tu madre wey hijo de la verga tengo una idea no que 5000 no osea lo que dijo Sam 1000 sin camisa osea dando los 1000 y los 5000 este después serian sin pantalones solo vemos la parte de arriba no porque lo haria un poquito mas alejado wey lo haria mas alejado osea para aca osea haria el directo mas para aca obvio aqui mas o menos un poquito mas para aca parado vaya osea 15 minutos asi mantened mantened las posiciones biquini unos 20000 ajá si si son capas wey eh mínimo para poderme costear el bikini aca jajaja 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 deja la averse completo exacto es un canal para moderar, ¿cómo? está ahí el maldito. Diablo, ahí estás. ¡Cala tu madre! Debí adivinar que llegaríamos a esta situación. Eso. Luego, Alex, contrátalo. Es un real moderaje de Conan. Pues si vinieras un poquito más, o sea, por ejemplo, una semana continua en directos, pues con gusto te lo voy a cargar. Pincha Quinto nos volvió a dejar. ¡No, hombre! Ese cabrón hace directo cada muerte de un judío. Vente, güey, vente. Espero de todo. En efecto, sí. Cata esperaría de todo. ¡Encantado de verte! ¡Vente! ¡Millado al cabrón! Aguantarios aplauden el��well-gir8-7 Añadios! ¡Vaya! Stop no planeados la masbiada. ¡Américo! Saliste un amigo rapeante en la transición de laняя. ¡ bija! ¡Bas en que testellas! ¡ParaViro! Ohень, ahora lo hagas. Si dejas de correr te prometo que me ventaré lo dejo bastante rápido. Muy rara vez que pasa algo ya. De eso nada. Aquí luego llegan bots. Podré sacarte a ti. Pero ya tengo un filter anti-bots así que también. No hay mucho que moderar realmente. Todavía dependes de esas estúpidas hojas ocultas. No tanto así. Cuidado asesino. Carga. ¿Really? ¿Hay uno ahí? Parece que solo quedamos los dos, asesino. Si, hombre. Dos años que no vienes, cabrón. Esto es lo que me pasa con Runter, solo bots. Y eso una vez al mes. Exacto. Igual a mi. Pero ya como tengo el filter de bots, o sea, literal. Mandan un mensaje ya establecido. Y se van baneados. No tiene caso que tenga alguien por aquí. No te acerques. Sí, pero no es cuando te unas, güey. Es cuando te... Cuanto más fiel seas al canal y cuanto más seguido estés aquí. Y al camarón se lo ganó porque, güey, o sea... Suplió a... A Shiam. Que Shiam era una persona que estaba aquí todos los días. Sabas. ¿Dónde hay chamba? No, no hay chamba, güey. Nada de chamba, güey. Ten cuidado, asesino. Hasta aquí arriba, el maldito... Es de su puta madre. Oh, ya vi dónde. Es el fielmente inactivo. Y así, eh. Es el comando de follow page. Creo que sí. Parece que sí, güey. Quizá no eres tan listo como pensabas. Ay, güey. No se puede. No te acerques Hijo de puta Hijo de puta ¿Cómo verga me mató? Tengo desbloqueado en actividad máxima Mantened las posiciones Se mamó el maldito y fue su puta madre Es que no tengo flechas Bueno, hoja el fantasma El último aprendiz de Pelíeme trajo un regalo maravilloso Espero que puedas ofrecer algo comparado ¡Diablo! Es que eso ya es configuración de Trinch Mía ya no Quizá no eres tan listo como pensabas Ahí estás ¿Sabes qué me ve? ¿De dos años? Debí adivinar que llegaría Ah, es que me dio un follow Porque se fue baneado Sí, sí Fue el que consiguió la pentaban Con varias cuentas Que tenía ahí El cabrón ¿Qué es falso? Sí Estoy un poquito pesado Sabes Ten cuidado Ten cuidado Asesino Falta Hijo de la verga Güey Empújalo Coño Madre, lo tenía para empujar o matarlo ¿Qué onda, Carden? Sí Me sacaste canas verdes esa vez Bien cabrón Bien cabrón Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa Si pudiera echarle la mano encima Mi maestro estaría encantado de arreglarlo Hermano Está bien, Messier ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí Ven aquí Está hecho De la sega muerto Gran maestro Bien Después del Penta No me acuerdo ¿Y eso de qué? ¿Qué? ¿Qué queso? Ah Es que se podía ir por aquí Sí Qué pendejo La Está tratando de matarlo directamente Podría estar escondido en nuestras narices ¿Cómo vamos a encontrar nada de esta forma? ¿Cómo vamos a encontrar nada de esta forma? Por los patas Mierda ¿Qué coño? ¿Dónde es? Acá Aquí dentro no se ve una mierda Aquí dentro no se ve una mierda ¿Has aburrido de repente o qué? A los señores le gusta complicarse la vida Me siento inflamado Aquí dentro no se ve Si tienes ibuprofeno O diclofenaco O ya así Muy drástico Que todo lo acorde Sea gentil Espera ¡Ah! Llegas a tiempo para el comienzo de mi reinado. ¿Tu reinado? Mientras haya una corte de los milagros, hará falta un ruad de tú. Ya que parece existir una vacante, me he postulado. Con gran presteza. Su cuerpo aún no está frío. Igual he actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte. Me has usado. Tu objetivo ha muerto. Los dos nos usamos. ¿Has heredado un reino peculiar? Sí, ¿verdad? Pues, ¿se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. ¡Ah! ¿Conspiración? Intriga. La trama se complica. Añada algo de zoofilia y un sacerdote lujurioso y tendrás el principio de una hermosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven y tan serio. Bueno, te deseo suerte. Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en... Señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo conozco a un platero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Messier de la Ser. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo. Quizá dejaría de cuestionarse las cosas. O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. Puede. El artesano se llama François Thomas Germain. Encontrará su taller cerca de Leal. Gracias. Gracias. ¡Buen chance! ¡A maldito, eh! Hay un cofre. Ahí. Vamos a ver este plan. Claro. Se compre una sección. Debe ser. Chales. Lana' 71. Descansa, gracias por pasar a saludar, nos vemos en dos meses. Chao, chao, hermano. ¿No ha estado mal? No son tantos superiores, se les va a procesar de reforma. Encontramos algo en la azotea, a lo mejor te apetece subir a echar un vistazo. Ah, un requisito para aquí, sí. Toda la guarita. Impresione, ¿no? De forzas de madre. Llamar a un cerrajero no era una idea factible. Háblame de ese sello. Consistía en tres anillos, uno por cada puerta. Pero el sello se rompió antes de perderse. Los fragmentos están dispersos por todo París y solo disponemos de las más vagas vistas sobre su paradero. ¿Y si alguien las encontrara todas? ¿Podría decirse que ha hecho un gran servicio a Francia y a la hermandad? Igual te pensé bien. Creo que sí, así sería. O sea, realmente es la armadura de Altair, solo que negra. O azul marino. Los sapiens de la sala. Al Nostradamus. Ah, eso lo haré después. Tengo uno, pero más caro. Más moderno. Ah, no, espérate. Hay que ir... ¿Podemos hablar? Hay que ir a leer la carta que me entregaron arriba. Me traje de Pretor, Dorado, tu meternas. Ajá. No me acuerdo cuál era el Pretor, güey. ¿Para qué mentirte, güey? ¿Ha venido a pelear? ¿Cómo dices? Un combate de prueba. Un asesino debe estar preparado. Para nada, pero se ve joya. Sí. ¿Que nos vean y todo eso? Esto es para emergencias. Es mejor practicar aquí a salvo que pelear con rufianes en las calles. ¿No? Tú sé. Las habilidades van mejorando. Practicar igual. Acción de Arno. 23 de septiembre de 1788. Querido Arno. Nunca pensé que me pudiese aburrir tanto en París. ¿Te lo puedes creer? Es la mejor ciudad del mundo y aquí estoy yo, atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer. Es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo. ¿Lo recuerdas? Nevó durante una semana seguida y no pudimos ni salir de casa. Y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán. Convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada. Sí, demasiado texto. Oh, Arno. ¿Qué has hecho? Sé que nuestra despedida fue difícil. Pero ¿a qué viene lo de unirse a los asesinos? Mi padre te mantuvo alejado de ellos por un motivo. Su credo es como el vino. Es dulce al primer contacto y, con moderación, ayuda a que la vida sea más llevadera. Pero si bebes demasiado, todo cuanto encuentras es locura y anarquía. Seguro que ya te habrán llenado la cabeza con historias sobre lo malvados que somos los templarios, que esclavizaríamos a toda la humanidad y ahogaríamos al mundo. Has conocido a mi padre y me conoces a mí. Solo puedo rezar para que baste con eso, para hacerte ver la falsedad de esas historias. Mi orden se ha vuelto contra mí y me persiguen aquellos a los que antes llamaba amigos. No soportaría que tú también lo hicieras. Piensa en mí y cuídate. Elis. Su novia. Espero estar haciendo lo correcto. A que en algún momento fue su novia. Su amada. Dos misiones de jugador. Historia de París. Se lleva un avance del 12%. Lo único malo de este juego se pudiera decir que si ya lo iniciaste, no puedes borrar la partida. Alma larga. Nada. Alma a distancia. Sal bombas. Nada. Asesinato aéreo. Cobertura. Ya lo sé. Es simplemente nada durante un combate para hacer acción. Sí. Ah, pues no. Aquí para abajo. Ok. Ahora respondíte. Ahora, volver a encontrar ese pasillo. Ay, güey. Creo que vamos a dar como en unas tres horas, puede ser. Gracias. Pero no. ¿Qué? O sea, realmente no estoy seguro. Puede ser que esté en dos horas o hasta en tres. De todas formas, el asesin lo voy a terminar de jugar dentro de... ¿Qué? Una hora y media. Ah. Te vas a ir. Como todos, güey. Todo el mundo me deja solo. Tengo que admitir que los trajes de los... iniciados se ven chulos. Es en sueldos. Va, va, va. Te lo agradezco, güey. Vamos a hacerlo. Secuencia recuerdo. Cero. Que me quede dormido. Está bien, no hay pedo, güey. Tenéis mala cara. Llevo meses batallando. Con la hermandad, la asamblea nacional y el rey. Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido. Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito. No quería insultaros, mentor. Solo me preocupo. No por mí, Arnaud. Llora por Francia. Basta de política. Espero que tengas buenas noticias. Y los asesinos de Messier de la Serre. Leguat de Thun ha muerto. Llevaba esto encima. Reposa, Ampé. Quédatela. No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta. Llévala, con honor. Gracias. Lo haré. ¿La visión? El rey de los mendigos y Sibir solo eran peones de alguien importante. Alguien que los envió a por Messier de la Serre. Los templarios siempre lo complican todo. ¿Tienes alguna pista sobre esa misteriosa persona? Una pasilla ahora. La que tengo es el objeto que mató a Messier de la Serre. Un alfiler, obra de un platero llamado Germain. Pero no sabría decir si está implicado. Tu misión parece clara. Encuentra al platero y averigua su papel en esto. ¿Qué? Llego en la requetería. Nada, puedo desbloquear aquí y este de una vez y el otro de aquí. Aprovechando el viaje. Y deberías tomar una pastilla, güey. O sea, es que siento yo que te forzaste mucho. Pero no sepan. No, hombre. Estás... Estás chavo todavía como para tomarlo, güey. Si no, calienta un poco de agua, güey. Y ya con eso... Una crema. También. Calienta un poco de agua y útate un poco de esa agua caliente se pone el músculo. Así lo vas a regrancar un poco. ¡Llego en la luz! 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 Y ya... Yo recuerdo que había algo por aquí. De estos vitrales. Es que todas las iglesias aquí se parecen. Me sentiré igual o más, pero ahora sé que mi dedo lo puede cargar ahorita y con lo que. Es el problema de muchos. Se exigen demasiado y luego no salen las consecuencias. No salen las consecuencias. P SQL Server. Ap... Hay un poco вроде iniciado. No lo voy a hacer Fue tan majestuoso Que se veía el Unity Y luego lo convirtieron en una mierda De Dark Souls Déjame adivinar Fan del Tematch ¿No más mil? No queda chingada Pues así no vale la pena Vamos para arriba Se olvidó uno que otro de sus consejos Merda Estoy jodido No tengo ídolos así Ya no me funcionan los consejos De tipo de Ay es que nada más tú puedes Este o No sé Hay tantos tipos de consejos que me han dado Que ya Realmente ya no vale la pena para mí Ya sé No creo que no Sino que simplemente Güey o sea He tratado de ir hasta el psicólogo Pero es que me da risa Me ganó la risa una vez en una sesión Porque Güey Le estás pagando a una persona Para que te escuche Y te dé consejos Cuando realmente Pues le estás pagando Por eso mismo O sea No hay empatía por medio No hay Una vista de la perspectiva De lo que estás pasando Al menos para mí Pues Te digo cosas incoherentes O sea Que no valían la pena Para mí Yo te lo juro Me carca aquí En En la sesión Me decía A ver Cierra los ojos Respira A fondo Y di Este Analiza tu mente Todo lo que te hace mal Todo lo que sientes Yo así de Pues sí sé Sé Lo que me hace mal Pero no puedo hacer nada No quiero hacer nada Porque pues Inconscientemente Pues Estoy cohibiendo O simplemente No quiero hacer nada No estoy listo No estoy para nada Contento No sé Es bien cagado Pero No Fueron 500 Fueron 500 Le voy a pagar 1500 Por una consulta Bueno mames Y por eso Empezé a hacer los directos Porque eran un medio Para expresarme En cierto modo Y para mandar a la verga Al tipo de gente Que Pues viene aquí A estar jodiendo Pues te puedo mandar a la verga Porque es mi canal Son mis reglas Dentro de lo que cabe De Twitch Pero si no me caes bien O no me cayó bien Tu 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 comportamiento Pues te baneo Y te bloqueo Fácil Pero sí Realmente comenzó Como una Forma de De liberar el estrés La ansiedad Sí Realmente ¿Qué? ¿Qué? Tranquilos Coño Tranquilos Nomás Si vas a pateando Madre Estaba de broma Verga Puta madre Que les parió Muchas patriotas azules A la puta No Déjalo ahí Demasiado alto Me da un poco Casi Casi Te voy a rajar la cara De arriba abajo A ver si así Estás más guapo ¿Qué? ¿Qué? Recultad Tres chingada madre perga los 5 Ah mira, me falta un punto como para poder tener ese Me asesina a tu doble, me va a servir para algo Que te dices que me guste cuando te dices Ok, 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 ok Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? Estoy de broma, estoy de broma, güey, tranquilo Tranquilo, cabrón, tranquilo Madre coño Es neta ¿Es un bruto? No, es un normal Neta Ay, yo creo que yo seré útil ayer ¿Qué es lo que se da? 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 Espera un momento Ah, no, hay cuatro peleando ahí ¡Pero sube, cuaputa! 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 ¡Ah, ahora no te atreves, eh! ¿Really? ¡Ah, madre! ¡No lo pude disparar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí tres semanas Y nunca lo he visto salir delante Mucho menos bajar las escaleras Y dedicación por su trabajo, ¿no? Obsesión, más bien No creo que se haya enterado de que estamos aquí ¡Mierda! 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 Claro, me pide abrir cuatro puertas para un logro! O sea, objetivo opcional que no voy a conseguir los unpros mierda 20 20 23 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el opcional de esta por lo menos. Tengo que comprar esta puerta. ¡Suscríbete! Tengo tiempo. Te contaré todo cuando estemos lejos. Pero marchémonos. Antes de que vuelvan. Bien, vamos. ¡No! Vigilan la entrada principal. Habrá que bajar y cruzar. Entonces sígueme, y no hagas ruido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sígueme. Sí, claro. Quédate aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Socorro! ¡Yangman! Cambio de planes. ¡No puedes correr para siempre! ¡Socorro! ¡Muerte a los enemigos de la libertad! No es necesario hacer una idiotez. Deja marchar al platero. ¡Atrás! Dios mío. ¿Qué he hecho? Solo lo que debías. Vamos, hay que irse. Sí, por supuesto. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Nos vamos a venir! ¡Vamos a ir a la plaza! Gracias, amigo. Hoy me has hecho un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Yo... Yo fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado para un hombre llamado Lafrenie. Parecía un encargo inusual. Confieso que me pudo la curiosidad. Hace poco, empecé a investigar la historia de Lafrenie y... Lo que pude descubrir, no lo creerías. Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí. Creo que sí. No sabía cómo tomármelo. De todas formas, fui descuidado. Y Lafrenie se enteró de mis planes. Me tiene bajo arresto domiciliario. Abo. Lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo lo encuentro? Ah. Chares. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías irte. Sí, creo que lo haré. Pues, ¿qué te digo? Pídete algo. Bueno, no. Ya son las 10. Aquí hay uno de la tienda. Sí, aquí... Un fantasma que se me acaba muy rápido. Unidades. Pues... Todavía no tengo puntos suficientes. Pintos. Nada, tengo que jugar fuera directo, ¿ve? Para poder avanzar un poquito más. Sopener puntos. ¿Dónde vamos? Hasta casa de la puta madre. Nada. Aparezco aquí. Pero, ¿qué es la zona que está ahí adelante? Que es la de menos. Salgo con la atalaya. Que es justamente... ¿Esa parece? Tiene toda la pinta. Sí, en efecto. Un hambre de la chingada. Yo normalmente me seno cereal a veces sin leche. Pero la leche me hace... Me cae mal, pues. Se ve intolerante a la lactosa. Por ejemplo, el Choco Crispis o el... Por Pops. Lo... Lo como así, ¿ve? O sea, en una... En un plato hondo con una cucharita, ¿ve? ¿Para qué no se puede? Aquí... ¿Digo yo? Sí. ¿Habrá algo aquí arriba? A la pinta. Como si hubiera algo. Oh! Hay algo dentro. Pero se bloquea una vez. Una misión. Vale. ¿Qué es esta? Digo que no tengo nada. Vale, pito. ¿Qué es esto, güey? Chales, pues. ¿Qué te digo, güey? Sí, no sé. ¿Qué puedes hacer, güey? No sé si es. Bien. Muy bien. La ubicación recaja rápido. No, 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 no. No se puede activar. Y es cierto. ¿Por qué no subo de nivel? Tengo que subir las habilidades Ah, es por el equipo ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué por qué? ¿Por qué aquí? ¿Dormirás? jaja, tu si quieres ya wey, para que descanses bien wey digo medio alto, no ah, ya me quedé sin el rodeador era de los mejores jaja, no, no puedo ahorita despacito y la misión esta es la ultima misión, y ya solo pequeños golpes y 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